En la ceremonia de investidura, las estudiantes reciben su toca y los varones una credencial que los acredita como preparados para tener contacto real con pacientes tras haber aprobado las asignaturas teóricas del primer año de la carrera de enfermería en la Universidad de Atacama. La directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Atacama explicó el sentido de esta ceremonia de investidura. Que es la ceremonia que da inicio a las prácticas clínicas de los alumnos. Generalmente se hace en casos de enfermería en el segundo año y es la primera vez que los chicos van a tener contacto real con pacientes. Generalmente hasta ese año ellos solamente han visto ramos teóricos y por lo tanto es su primer acercamiento a lo que va a ser su futuro profesional. Y es uno de los primeros hitos dentro de la carrera. Y es sumamente significativo porque además es la primera vez que sus papás lo ven con el uniforme, es la primera vez que ellos se ven con el uniforme clínico en una experiencia que es totalmente distinta y que en algunos casos puede ser reveladora de que es la vocación correcta. Y en algunos casos se nos ha pasado que muchos chicos después de esa primera experiencia refieren que probablemente no es el camino a seguir. Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama recalcó que con este hecho simbólico los alumnos ingresan al corazón de su carrera. Los alumnos ya un hecho simbólico con el cual ingresan al corazón de cada una de las carreras, en este caso de la carrera de enfermería, que es la parte práctica. Empiezan a poner y dejar en poner en muestra ya todo lo aprendido durante los años que llevan en la universidad y de esta manera ya comienzan a tratar de trasuntar ya todos los valores que nosotros como Universidad de Atacama entregamos a todos nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Una de las estudiantes investidas fue Francesca Rubina, quien manifestó toda su alegría tras la ceremonia. Es emocionante y es muy llenador ver que están todos acompañados con su familia y que para ellos también es un proceso importante la carrera. En resumen, la reflexión final de la directora de la carrera de enfermería para sus estudiantes fue la siguiente. Es el momento exacto en el que ellos se dan cuenta que el cuidar es una sensación real, que las personas dependen exclusivamente de ellos y eso es para nosotros como departamento sumamente importante.